En estos momentos estamos desde el ICEPSI junto al Movimiento Barrios de Pie estamos presentando en la provincia el índice barrial de precios que nuestra provincia se incorpora a esta medición que se viene realizando en las provincias de Córdoba, del conurbano bonaerense, Tucumán, Mendoza y ahora se incorpora Chaco y que consiste básicamente en medir los mismos productos que mide el INDEC pero con la diferencia que lo hacemos con los vecinos de los barrios que son quienes compran estos productos y quienes lo hacen en los comercios de su zona la variación de precio mes a mes de esta canasta básica alimentaria que son los productos mínimos que necesita una familia tipo de dos adultos y dos menores por mes para poder reponer las calorías que consume necesarias para sobrevivir en el caso de esta canasta básica alimentaria lo que te permite relevar es el nivel de indigencia es decir, lo mínimo que necesita una persona, un grupo familiar para poder sobrevivir y con los componentes no alimentarios se compone la canasta básica total que es lo que te determina el nivel de pobreza que hay en cada lugar hemos culminado una primera etapa donde se han relevado los comercios y a partir de la semana que viene se empiezan a medir en 25 barrios del Gran Resistencia incluyendo Barranqueras, Fontanas y Vilela estos 50 productos que son los mismos que relevan el INDEC y que relevan las consultoras privadas